¿Y Cristina sabía que ustedes eran amantes? ¿Ustedes cómo se encontraban? ¿Ahí en casa de gobierno? ¿Tenían algún otro lugar donde iban a encontrarse? ¿Cómo era? Contanos un poco la historia. Sí, no voy a entrar en muchos detalles. Pero sí, Cristina sabía. Yo te puedo asegurar que Cristina sabía. Igual tuvo que, de alguna manera, soportarme durante muchos años, pero, amén de esto, aunque les parezca extraño, había cierto respeto entre nosotras. Sí, sí.